de la mañana cuando son las 8 y 51 minutos y vamos a continuar con los comentarios en este rumbo de la mañana y es el turno del señor Manuel Cruz. Señores gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren, en el día de hoy yo quisiera aprovechar esta situación que se ha dado con la distinguida dama, la doctora Ana Simón, quien ha manifestado una queja pública a partir de una situación muy particular que le pasó a ella, pero que cuando uno analiza la situación independientemente de las características de lo que le pasó a ella, uno se da cuenta que en el país eso no es una situación particular, sino que todos los días una gran cantidad de ciudadanos o una cantidad indeterminada tiene problemas con las prestadoras de servicio de energía eléctrica en el país. Y a propósito de que está finalizando ya el año, yo pienso que uno de los temas más espinosos que ha tenido este gobierno en todo el 2022 es precisamente el tema eléctrico. Por eso quiero aprovechar este escenario para hacer un llamado al gobierno central. Pienso, presidente, que usted tiene que establecer directrices precisas para que a ese problema en este país que está acabando, primero con los bolsillos de los ciudadanos y después con la paciencia del ciudadano. Es el tema eléctrico. Eso tiene que resolverse. Es que no puede ser posible, señores, que todos los días, todos los días el ciudadano de este país tenga una situación complicada con cualquier prestadora de servicio. Fíjense, por ejemplo, el de este. O sea, el de este se ha pasado prácticamente el año entero teniendo problemas con los ciudadanos porque le cobran un servicio sin ni siquiera tenerle un medidor instalado. O sea, como diría tres patines, de oído le cobran. Ellos se imaginan que tú vas a utilizar X cantidad de kilovatios y eso te cobran. Pero además, todos los meses una queja con el aumento desproporcionado de la factura eléctrica sin ningún motivo. Ya ustedes vieron lo que pasó con el aumento aquel que hubo que echarlo para atrás porque era insoportable esa situación. Y ahora entonces se da esta situación con la doctora Simó, una dama, ¿verdad? Porque siento gran respeto por ella y por su trabajo. Ahora bien, ese comunicado que ha emitido EDESUR me parece un comunicado displicente. Porque sin dejar de reconocer el disgusto que tiene la doctora, yo pienso que ese comunicado es una prueba inequívoca de lo que nosotros le vivimos cuestionando a ustedes. Ustedes están empeñados, señores, y todos los días lo demuestran. Esa es una prueba de eso. Ustedes están empeñados en establecer en este país una sociedad de clase. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿cuánta gente a diario no cuelga en sus redes sociales, no va a un centro de servicio a molestarse? Yo no veo que a ustedes le hacen comunicado, ni le mandan, siquiera le prestan atención. La única palabrita que se sabe es, pague para evitar corte. Eso es lo único que ustedes saben, decir la oración, pague para evitar corte. Más nada. Ah, pero la doctora Simó, que lo merece, yo no estoy diciendo que no. La doctora Simó merece una atención personalizada, claro que sí. Ahora, lo que critico es que conjuntamente con ella, todos los dominicanos que no tienen ese apellido ni tienen la influencia de ella, también merecen que se le trate con respeto. También merece que le respondan de la misma forma. Y ustedes no lo hacen. Es esa mi queja. Y que a diario ustedes ponen de relajo a la población. A diario, señores. Pero además de eso, yo pregunto, ¿quién subsana? ¿Quién indemniza? ¿Quién va a resalcir? No solo el tema del dinero, no, porque ustedes lo acreditan cuando le parece, le acreditan el dinero a la gente. Ahora, para ir a una oficina de de sur a reclamar, hay que perder medio día de trabajo. Aparte del bochorno, del trato que se le da a la gente, en muchos casos, hay que perder medio día de trabajo. Y yo pregunto, ese tiempo perdido, ese bochorno y todo lo que tú quizás dejas de ganar en otra actividad que te puede ser lucrativa para ir a fuñir con eso, para ir a reclamar un robo que te están haciendo a ti, ¿quién paga eso? Eso no lo paga nadie. Entonces, yo pienso que es el momento ya, a partir de esta experiencia, para que las autoridades se sienten y entiendan y entiendan que no es, no es un contrato de adhesión, ¿eh? No, aunque usted no tenga opción, usted tenga que inscribirse en una prestadora de servicio obligatoriamente, no es de adhesión, no, es un contrato sin arasmático, donde yo estoy pagando mi dinero para que me den un servicio eficiente. Eso es lo que pasa. Y ustedes no quieren entender eso. Ustedes, como uno no puede quitarse de ahí e irse a conectar de otra prestadora de servicio, ustedes abusan de la gente por eso. Ustedes abusan de la gente, pero miren cómo vino nuestro hermano Edward aquí, de Protecon, aquí a certificar que el 60% de la gente que ha ido a quejarse con temas de facturación han resolutado en favor de la gente, queriendo significar claramente de que por lo menos el 60% de esa gente que ha ido a reclamar se le estaba robando de manera descarada, porque eso es lo que significa. Aunque lo adornen, quieran edulcorarlo, lo que fuera, si yo voy a Protecon y Protecon falla a mi favor, lo que quiere decir es que las prestadoras de servicio me estaban robando o queriéndome robar. Eso es lo que significa. Y sin embargo, ni una disculpa, ni nada. O sea, simplemente hay que coger toda la lucha del mundo, hay que pagar lo que a usted le dé su gana, hay que perder un mediodía de trabajo y sencillamente la única resolución es, mire, se lo acreditamos para la factura siguiente, ¿ya? Como que uno es una porquería. ¿Eh? Y encima de eso, entonces, ahora ustedes se destapan con un comunicado para responderle a una persona porque esa persona es influyente. Hoy los demás son simples boquerosos para ustedes. ¿Eh? Son grupos de baña perro, el pueblo entero para ustedes. Eso es lo que ustedes quieren decir, porque se empeñan simplemente en seguirle dando respuesta a la clase, a la gente que está en otro en otro segmento social. Pero el dominicano de a pie de los bares, lo que ustedes hacen, lo que le da su gana con ellos, eso no merece ni siquiera una respuesta. ¿Eh? Muy mal por ustedes, señores. Muy mal por ustedes. Y yo espero, y yo espero que esta experiencia, vuelvo y repito, sirva para tomar medidas. Sirva para tomar medidas porque ya estamos cansados del tema de la energía eléctrica en este país. Estamos cansados de que se le irrespete al ciudadano y de que encima de que se le irrespete, se les robe su cuarto. Porque es un robo vulgar lo que aquí pasa con el tema de la energía eléctrica y nadie dice nada. Nadie dice nada. No sé, ojalá tomen medidas a partir de esta experiencia, ¿vieron? Ojalá la tomen.